Manos a la obra para la paz, este es un nuevo proyecto del Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional. ¿Cuándo le contamos a los televidentes de qué se trata? Manos a la obra para la paz es la apuesta que hemos colocado en la agenda del mes de febrero con nuestra ministra, la doctora Clara López, y con todas las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio del Trabajo, que es lo que llamamos las entidades del sector trabajo. Nuestra ministra hoy, que hace parte del Consejo Nacional de Reincorporación, que hace parte del Gabinete del Postconflicto, que hace parte del equipo negociador con el ELN, está convencida de que en la medida en que llevemos nuestros programas, nuestros servicios, y como servidores públicos nos pongamos al servicio de los municipios, las veredas, las regiones del país, logramos realmente una implementación del Acuerdo de Paz. Y por eso estamos aquí en Santander de Quilichao, hablando con los alcaldes y sus delegados de los municipios del norte del Cauca. ¿Cuál es la importancia de este evento? La importancia de este evento, la primera importancia de este evento es que estamos en las regiones, estamos con los alcaldes, hablando de sus veredas. El segundo elemento importante es que estamos hablando de proyectos concretos que vamos a implementar aquí, es mejoramiento de las vías terciarias colocando nosotros el componente de empleo, y lo vamos a hacer donde los alcaldes nos digan a partir del día de hoy, y ya en ejercicio el desarrollo a partir del 8 de marzo del presente año. ¿Cuántos empleos se presentan en general? Y el tercero es que estamos todo el sector, el Ministerio del Trabajo, con las cinco entidades adscritas y vinculadas, y con el programa Colombia Mayor, además de la caja de compensación que es el sector privado, pero que hace parte de las políticas del sector. ¿Cómo es el tema de la implementación de la paz? Nosotros estamos hablando de un programa que llama Manos a la Obra para la Paz. Está liderada y es un proyecto propio que dirige la unidad del Servicio Público de Empleo, en el marco de las políticas de empleo que tiene el Ministerio del Trabajo, en cabeza de la doctora Clara López y el viceministro, el doctor Francisco Javier Mejía. Y lo que hacemos nosotros es acordar con las comunidades, y acordar con sus mandatarios, los alcaldes, inclusive los concejales, las zonas donde podemos hacer obras de ingeniería de mediana y baja complejidad. Aquí en el norte del Cauca se ha decidido que vamos a hacer mejoramiento de vías terciarias para que todos los productos agropecuarios puedan salir al mercado como un aporte importante desde el sector trabajo, en el concepto de empleo para el desarrollo rural integral, en el concepto de la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó entre el gobierno y las FARC. ¿Cuántos empleos se pretende generar con este nuevo programa? Esta primera fase va a generar entre 40 y 50 empleos totalmente formales durante 4 a 6 meses. Es lo que llama empleos temporales de inicio de la fase temprana de la implementación del Acuerdo de Paz. Luego vendrán los recursos de un fondo especial que llama el FOSFEC, que se operará a través de las cajas de compensación dirigidas desde el viceministerio de Empleo y Pensiones, y eso sumará a lo que hoy se está establecido y que se estará desarrollando a partir del segundo trimestre del año 2017. ¿Cuánto es la última? ¿Esto puede acompañar a una feria de servicios? A la vez que hemos hecho un acuerdo con los alcaldes del norte del Cauca, con los concejales, sus secretarios que han estado asistiendo hoy a la reunión, hemos decidido, por orientación de nuestra ministra, la doctora Clara López, hacer una feria de servicios del sector trabajo. Eso quiere decir que estamos presentando los productos propios del Ministerio del Trabajo, aquí en el departamento del Cauca, los productos del SENA, de Colpensiones, de la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias, de la Unidad Especial del Servicio Público de Empleo, también de Colpensiones, y del programa Colombia Mayor, que va dirigido a elementos de protección social para la vejez. Y especialmente nos ha acompañado la caja de compensación, que aunque es sector privado, hace parte de toda la oferta del sector trabajo.